En realidad fue una cosa, no fue una relación muy sólida ni nada. Jaime Garza admite que le guarda más cariño a Viridiana Alatriste que a Silvia Pasquel, luego de que el actor y escritor mexicano confesara que anduvo involucrado con las hermanas, sigue en el ojo del huracán y es que al parecer a los famosos les encanta dar de qué hablar. Al inicio del 2019 Jaime despertó la polémica tras confesar que antes de tener una relación con la difunta Viridiana Alatriste habría salido con Silvia Pasquel y que su relación con esta última no se trató de algo serio, mientras que la actriz de cine significó mucho para él, tanto que aún la recuerda e incluso ha intentado hablar con ella tras 37 años de su desaparición. No se muere de todo, mientras no la olvides, está presente en tu vida, si ves la foto le puedes incluso hablar. Asimismo confirmó que ninguna persona que se va antes de tiempo desaparece si no la olvidan y conservan sus fotografías, aseverando que en ocasiones podría hablarle aún sin saber si está siendo realmente escuchado. El intérprete de 65 años asistió a una comida de fin de año de una conocida fundación en la que también estuvo presente Silvia Pinal. En ese sentido confesó que la diva del cine mexicano nunca se enojó con él por haberse involucrado con sus dos hijas. Con Silvia, con la Silvita, con la Pasquel, una amistad entrañable, una cercanía, pero no digamos que una relación duradera y fuerte y eso no. A propósito del distanciamiento que ha tenido la familia de la actriz por el pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, el actor opinó que son situaciones que nunca faltan en ninguna familia. Sin embargo, asegura que cualquier discrepancia que exista entre madre e hija es algo que tiene solución ya que se trata de un lazo muy fuerte. Son situaciones familiares, ¿no? Nunca falta nuevo este. Dentro de la familia hay divisiones, diferencias, pero pienso que se va a arreglar. Sin duda, Jaime ha sido uno de los galanes más cotizados de las telenovelas, con una carrera artística intachable, pero al parecer se ha mantenido alejado de la pantalla chica por problemas de salud. Recordado por su participación en Rosa Salvaje, vivir un poco y al menos 20 proyectos más. Posee una prótesis en la pierna derecha, ya que padece de diabetes y a consecuencia de un accidente en motocicleta perdió una de sus extremidades. Las últimas tres telenovelas en las que participó son El Vienado en 2017, donde dio vida a Apolo Tinoco, Niña de mi corazón en 2010, en el papel de Demetrio Bravo y en 2008 en Mañana es para siempre. Vale mencionar que él también escritor estudió actuación en el Centro Teatral de la UNAM y dio inicio a su carrera como actor en 1973 en el programa infantil Plaza Sésamo.